Así es, Jorgito. Tenemos aquí invitada a la doctora Fanny Soto, que nos va a dejar algunas dudas respecto a las infecciones que se producen por deshacer o por otras situaciones a las adolescentes y también a las señoras como nosotros en nuestras partes íntimas. Bienvenida, doctora. Qué gusto. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes este espacio. Realmente es maravilloso y creo que el aporte que uno lo puede dar desde diferentes ámbitos va a ser beneficioso para la comunidad. Al hablar de infecciones vaginales, hablamos de personas que en algún momento se infecta su vagina. ¿Pero por qué se infecta? Cuando hay las condiciones adecuadas como para que esta infección se produzca desencadenando alteraciones en el ecosistema vaginal. Estas infecciones no solamente de las personas mayores, sino también de las chicas jóvenes, de las adolescentes, de las chicas que empiezan a tener una vida sexual. Pero es importante mencionar ahora que cada vez la jovencita empieza con una vida sexual muy precoz, lo que implica que a lo largo de su vida va a tener múltiples infecciones. Las bacterias que normalmente pueden estar a nivel de heces fecales, a nivel del área vaginal, la Echerichia coli es una bacteria muy común y que también infecta la vagina, pueden infectar por diversas razones. Una, por la forma inadecuada de hacer la limpieza de su área genital. Dos, por no tener los respectivos cuidados en el manejo adecuado de su ropa íntima. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, que las niñas no tienen cuidado en el aseo y dejan en cualquier lado su ropa íntima y la lavan después de una semana. Claro. Lo cual indica que puede haber proliferación bacteriana y pueden haber proliferación de hongos que regularmente afectan a las niñas o a las jóvenes o a las personas adultas. Doctora, usted ha tocado un tema muy importante en cuanto a las otras mamitas que tenemos a nuestras niñas que están en el periodo de la adolescencia, ¿no? Que pasa mucho que por dejar la ropa íntima tirada por cualquier lado se producen este tipo de infecciones. Entonces, las indicaciones cuando ya se dan este tipo de situaciones, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer con nuestras hijas? Lo digo a título personal, cuando les da infecciones por dejar los calzones tirados por cualquier lado. Perfecto. Que son temas que muchas mamitas no lo dicen porque da vergüenza. Es verdad. Que regularmente las mamás no lo cuentan. Y las niñas tampoco hablan. Lo dicen. Y las niñas no manejan este tipo de situaciones con mucha libertad. Así es. Una, porque en muchos casos el temor a que sus padres se enteren que tienen ya vida sexual. Otra, porque creen que es una situación grave. Otra, porque creen que es algo pasajero. Pero esto implica que las complica para que las jóvenes sepan cómo afrontar los problemas de vulvovaginitis. Que sepan que eso es una patología que les puede afectar mucho su tranquilidad, su bienestar, pero también puede tener complicaciones en las vías urinarias. Pero también es importante que se involucren los padres y la madre. La madre debe estar debidamente informada de las consecuencias que puede provocar cómo prevenirlo. Aquí viene lo más importante que es la prevención. La madre debe estar preparada para adiestrar a su niña desde que es muy pequeña en la forma correcta y adecuada de cómo limpiar su área genital después de efectuar sus necesidades biológicas. Debe prevenirla de los efectos que se producen como consecuencias de tener relaciones sexuales precozmente. Debe enseñarle el manejo adecuado y el cuidado adecuado de la ropa íntima luego de que ha sido utilizada. Desde pequeña debe aprender a manejar su ropa íntima como algo importante para su bienestar, como algo valioso que le va a permitir tener una tranquilidad en el futuro. Y si esta niña conoce de cómo prevenir, va a tener un mayor enfoque acerca de cómo manifestarlo, contarle a su madre, llevarla al ginecólogo, hacer una consulta para que pueda manejar mejor este tipo de situaciones. Y en cuanto a aseo íntimo, ¿qué tan favorable es el uso de los pañitos húmedos ya en adolescentes? Por ejemplo, hablamos de adolescentes que todavía no tengan una vida sexual activa, sino adolescentes que recién están atravesando ese cambio de la niñez a la adolescencia y que se damos cuenta a través del flujo. Ok, pueden utilizar los pañitos húmedos. Yo siempre les aconsejo lo siguiente. Si son jovencitas o son personas mayores y utilizan los paños húmedos, deberían, deberían desecarse después de esto, porque les deja una humedad que podría favorecer la proliferación de hongos. Y uno de los hongos que fácilmente infecta el área genital o las áreas húmedas es la cándida. Y es muy frecuente niñitas que no han tenido vida sexual, niñas que a veces tienen un poquito de sobrepeso o son de peso o con textura normal, que tienen infecciones vaginales producidas por hongos. Ok. Doctora, también tengo otra inquietud. ¿Cuándo pueden ver ellas el cambio de las secreciones? Por ejemplo, amarillas, verdes, blancas, etc. Las secreciones pueden ser normales, pueden ser patológicas. Cuando hablamos de una secreción normal, podría ser una secreción mínima, casi sin color, pero en los días en donde la niña está ovulando o la persona adulta está ovulando, que son entre los días 13, 14, 15, 16 del ciclo, va a haber un moco, un moco blanco, transparente, filante, que podría hacer confundir que fuese una secreción. Ese moco, transparente, es totalmente normal. Pero si vemos que hay un cambio en el color, que es una secreción blanca, cremosa, amarilla, verdosa, eso es un indicador de que ahí hay asociados bacterias y hongos. Pero ¿qué siente la niña? ¿Cuáles son los síntomas? La niña empieza a presentar, o la madre se da cuenta de que su ropa íntima está con una mancha que puede ser blanca, opaca, que puede ser amarilla, que puede ser verdosa. Y es la madre la que ya tiene la intuición de que algo está pasando en esa niña. Siente picazón o prurito a nivel del área genital o tiene enrojecimiento, ardor y muchas veces molestias al orinar. Ardor al orinar, sensación de querer orinar a cada momento y muchas veces orina por gotitas. Así es, si esto está pasando tienen que buscar a la doctora, ya saben las redes sociales las podemos encontrar. Muchísimas gracias por habernos despejado todas esas dudas.